Si tú quieres de verdad puede ser un pollo frito Si tú quieres de verdad te gusta mucho el pollo frito Si estás frito, eres pollo frito Y si no estás frito, pues ya no eres pollo frito ¡Hola, Nancho! ¡Hola, Danga! ¿Qué tal, tío? ¡Muy bien! ¿Me ves? ¿No me ves? Eh, eh, eh... ¿Por? ¿Por qué me dices eso? Porque tengo una skin invisible ¡Ah, ah! No, no te veo, Danga ¿Dónde estás, Danga? Pues no me ves porque soy invisible ¡Ay! ¿Dónde estás, tío? Quiero ir contigo Estoy en tus condas, son... ¡Oye, Nancho! Pinde una menta de Nike Para que Danga me deje grabar videos Porque la última vez no me dejó ¡Diez mil likes para que vuelva a Danga! ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Pero es que son muchos! ¿Tú crees que vamos a jengar? ¡Claro! Eres Danga, tío Por favor, chingón, dame Nike Y vamos a jungar y a escondernos ¡Oye, Nancho! ¿En serio que no me ves? ¡No! O sea, Danga, ¿qué has hecho? ¡Ah! ¡Has hecho lo que has visto que ha hecho Dagar, ¿no? Lo de camuflarse con el... Lo de camuflarse Pero es que... Eh... Yo lo he hecho a mi manenda Y ya no me ve nadie ¡Ya, tío! No te veo ¿Dónde estás, Danga? ¿Qué? Que no me ve ¡Buah! ¡Vamos a ganar, eh! ¡Claro! No, porque es que nadie me ve ¡Vamos a ganar, Danga! ¡Uh! ¡Eres un hacker, tío! ¡Danga, ¿qué haces ahí? ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¡No! Pero... Pero Dagar, tío Bueno, vale, te voy a dejar jugar un rato Pero solo estaba ahí ¡Danga! Por favor, 5 ¡Danga, Nike! Para que Daga no me pengue ¿Por qué que me penga siempre? Y bueno, 5 Es que... A veces creo que me lo merezco ¡Oye, Nancho! ¡He muerto, Danga, tío! Pero... ¿A onda no me ve? Que llamo a Madunda ¡No, no, no! ¡Quítate la armadura! ¡Quítate la armadura! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ya han visto! Te lo dije, tío La armadura ¿Sigues vivo? ¡Vale! ¡Esconde! ¡Agáchate! ¡Eeeeh! ¡Oh, han visto! ¡Ah, claro! Porque no estabas agachado, tío Es que tienes que estar agachado Si no... ¡Es verdad! ¡Oye, Nancho! ¿Qué pasa? Cuando seas mayor Que os sé como tú ¡Oh, gracias, Danga! Un estancado para siempre ¡Eh! ¡No! ¡No me digas eso, tío! ¡Oh! ¡Yo no soy de eso! ¿Cómo que no? ¡Ah, no! ¡Es verdad que es el nonni! ¡Es que me equivoco de banca! ¡Ah, claro, claro! Si ya te lo permito Bueno, Danga Vas a ser el artista del camuflaje Porque eres invisible Vas a ir al medio Y te vas a esconder ahí Haciendo shift Para que no te vean tu nombre Y no te va a ver nadie ¡Vanme! ¡Oye! ¿Qué pasa? Quiero ganar Sí, sí, hombre Claro que vas a ganar, Danga Pero si eres invisible ¿Qué esperas? ¡Vanme! Y si gano Quiero chunches No, no, no Eso ya todavía hay que hablarlo Si llegan a 10 mil ¡Guama! ¡Oye! ¡Que encontro un cintio seclento! ¿Dónde? Minda Tiene agua ¿What the fuck? ¿Y eso? No, no tengo agua Danga, Danga, Danga No vayas No tengo agua Que sí, que sí, que voy Pero que no, no, no Danga, te van a matar ¡Danga! ¡Danga, no! ¡Que mueres! Ahí va Te lo dije, Danga Te lo dije Vamos a otra partida Dancho, por favor Ayúdame Pero, pero, Danga A ver Eres invisible Pero vas a por una trampilla Eres bobo, tío Aprovecha la invisibilidad ¿En qué? Tenía miedo de modí Tranquilo, Danga En esta partida te protegeré Solo hay que ir al medio Y agacharse En el medio Sin armadura ¿Me entiendes? Y así no te ven Vanne ¿Estás segundo? Estoy seguro, tío Claro que sí Vanne Confindo en ti Vanne Vamos a ganar, chico No te veo, tío Porque es que soy muy bueno Eres invisible Claro, tío Soy invisamu Invisiblanga Vale, Danga Hay que ir al medio, eh Vanne Porque primero hay que matar a esta gente Son malos, ¿vale? Estos no puedes Tienes No, 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 no Oye, Nancho Sí que eran malos, tío No, no, y tienen Hans Oye, Nancho Esto no me gusta, eh ¿Por? No me gusta ¿Por qué, Nancho? Porque Es que No sé ser Buen invisible como vosotros A ver En esta partida Lo vamos a conseguir, ¿vale? Vanne Bueno, en este mapa no sé si lo conseguiremos Pero bueno, lo vamos a conseguir, ¿vale, compañero? Vanne, por favor Que como no lo consiga Vas a quedarte agachado En nuestra isla En la parte de arriba Sin armadura, ¿vale? Vanne Así se supone que no te tienen que ver Tampoco te muevas mucho Porque si no Vale, agáchate Eso es, Danga Nadie te ve ahora, ¿eh? No te veo ni yo No sé dónde estás ¿Danga? ¿Hola? Eh, Danga Aquí no me ve nadie ¿Dónde estás? Vale, no, 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 no No pongas bloques Que si no Vanne No, no, no Me jode con gente del mundo Vale, vale, vale Te defiendo, ¿eh? Por si acaso te descubren Vamos Aunque es imposible, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? ¡No, he muerto! Vale, tranquilo, Danga Estás a salvo Vanne Estás a salvo ¿Vale? No te debería de ver nadie Dime No, 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 no Que así te ven Que así te ven Vale, bien, bien, bien Bien hecho, Danga Es que estoy aprendiendo Vale, si quieres Tienes un puente al medio, ¿eh? Si quieres ir al medio Pero ten cuidado Porque a lo mejor Te pueden ver mientras vas Vale, vale Poco a poco Vamos, Danga Tú puedes Eres invisible, tío Tú puedes Soy invisible Cuidado, 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 ¿eh? Que ese tío te va a ver Vuelve Vuelve a la isla Y agáchate Y no te verá Vale, no te tiene que ver No te ve Ay, 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 ay Si te agachas no te ve Si te agachas no te ve Ágachate, Danga, ágachate Vale, no te va a ver Es imposible Es imposible Mira, no te ve, Danga No te ve, Danga No, no, te ha visto Pero, ¿cómo me ha visto? Pero, ¿cómo me ha visto? Si soy invisible ¿Cómo puede ser? ¡Nancho! ¿Por qué me ve la gente? Danga, ¿quieres que te diga una cosa, tío? ¡Nime! En verdad no eres invisible ¿Cómo que no? Si tú me has dicho que sí No, era broma, tío Era para que jugases mejor O yo qué sé Pero ya veo que no Pero, no, no llores, tío No llores Era solo para que te creyeses, Dagar No seas como él No Pero, Danga, tío Lo hice por ti Danga No, no te vayas No, Danga Si quieres podemos ser otro día invisibles Si quieres y dan muchos likes Otro día podemos ser invisibles de verdad ¿Quieres? ¡Sí! Pues vamos a hacerlo, tío ¡Woo! Pero no te vayas